Si me preguntaran por mi esposo, le diré, está trabajando, pero si entramos en confianza, le diré, y cada mañana se levanta temprano, y en ocasiones duerme poco, pero lo hace para que no más falte nada. Le diré, que es el hombre más maravilloso que pude haber encontrado en mi camino, y no hay día en el cual no me siento afortunada de tenerlo a mi lado.